el mundo de la literatura mexicana se vistió de luto debido a que josé agustín ramírez el famoso escritor guerrerense y autor del libro tragicomedia mexicana falleció a los 79 años tras lidiar con las secuelas de un accidente su fallecimiento fue anunciado en redes sociales a través de un comunicado por el primogénito del también ensayista en el que aseguró que el máximo referente de la llamada literatura de la onda murió en paz acompañado de sus seres queridos con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de josé agustín esposo padre hermano abuelo y escritor devoto de la literatura y la música así como de sus lectores de cualquier edad indicó en la publicación el escritor de libros como la tumba la panza del te posteco o de perfil deja un gran vacío tras su partida ya que se desarrolló en la literatura y el teatro plasmando la actualidad de los jóvenes de la época al incluir elementos de la cultura pop o si agustín ramírez además se desempeñó como periodista ensayista narrador traductor dramaturgo director y guionista de cine hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de josé agustín ramírez de manera oficial no obstante a inicios de enero se dio a conocer que el autor había estado internado en una clínica desde hace algunos días aunque en este momento no se dio a conocer de manera exacta el motivo por el cual estuvo internado uno de los hijos del autor aseguró que fue por problemas de salud que hace años lo arrancaron del mundo literario por este motivo se cree que todo pudo estar relacionado con el accidente que sufrió en 2009 en el teatro de la ciudad de puebla cuando estaba participando en un evento literario ya que cayó desde una altura de dos metros el autor estaba platicando y firmando algunos autógrafos no obstante dio un paso fuera del escenario el accidente le provocó contusión craneal y la fractura de siete costillas por lo cual fue atendido por los servicios de emergencia a pesar de ello esta situación le dejó algunas secuelas ya que josé agustín ramírez bermúdez uno de sus hijos aseguró que su padre padecía una amnesia moderada que lo dejó incapacitado para escribir